La iniciativa que ha tomado el candidato a la presidencia del gobierno en el debate de investidura atendiendo a una petición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista consiste en el deseo de hacer un pacto nacional por la educación que ya estaba en los programas del Partido Popular y de otros partidos en las elecciones de diciembre y de junio ese pacto nacional por la educación se va a hacer en una subcomisión del Congreso de los Diputados y la iniciativa que ha tomado hoy el presidente Rajoy ha sido que las evaluaciones de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato sus efectos académicos se suspenden en tanto en cuanto no se lleve a cabo ese pacto nacional por la educación eso significa por tanto que en cuarto de la ESO se realizarán los exámenes pero tendrán validez académica es decir que se pasará independientemente del resultado de ese examen se pasará bachillerato y que en segundo de bachillerato no será necesario pasar ese examen para obtener el título de bachillerato el examen para acceder a la universidad es el que sustituye a la antigua PAU ha sido negociado y acordado con la conferencia de rectores y próximamente sacaremos un orden ministerial para que todo el mundo vea de qué se trata lo que se trata fundamentalmente sea muy parecido a la antigua PAU pero el Ministerio de Educación tendrá una mayor competencia en los contenidos de ese examen respetando la autonomía de las comunidades autónomas por tanto me parece que se trata de una apertura de una iniciativa que demuestra a las claras la voluntad del gobierno del Partido Popular llegar a ese pacto nacional por la educación que es lo que demanda la gente y que es lo que demanda también la revolución tecnológica digital el dar seguridad, dar certidumbre durante 10-15 años a familias y a docentes para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo